Luego hagamos una segunda elección porque las declaraciones pudieran incluso ayer, disculpan que me detengan, porque ayer el presidente de México, Manuel López Obrador, dijo que no iba a volver a conversar con Colombia y con Lula y con Brasil hasta que no haya un resultado del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué supone él que va a decir el Tribunal Supremo de Justicia? El Tribunal Supremo de Justicia tiene dos opciones. Una de las opciones es decir que Maduro ganó y seguir arreglando la carreta hacia adelante. La otra pudiera ser que por los problemas del fraude, del hackeo, es más conveniente repetir las elecciones. Esta segunda opción cada vez toma como que más fuerza ante la imposibilidad que tiene Maduro. De modo, de todas, todas, no se sostiene en el poder un periodo más a la fuerza. No hay modo, no. Eso sí lo tengo yo. Más o menos mediante mi observación del horizonte geopolítico nacional e internacional, yo no veo ninguna posibilidad de que Nicolás Maduro se mantenga en el poder a la fuerza. Eso no lo veo. Como un país que dice y un mundo que dice, esas elecciones no las tenés tú. Gracias, Nelson. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a esperar que, voy a leer un poco la nota, porque creo que lo de Lula, lo del asesor de Lula es una nota muy interesante que nos pudiera dar una luz, porque estas no son puntadas sin dedal. Estas son cosas, mis queridos amigos, que se dan conversadas, que se dan conversadas. Leo la nota. El principal asesor... Dale, se me metió algo aquí que yo no pedí, porque vamos a meterlo con el país de España o con Coy y a Córdoba, que es un periódico de la Argentina, porque ahora todos los periódicos quieren cobrar por ser leídos, ¿no? Y es lógico, tienen que mantenerse. A ver, vamos a mandar a alguien a dormir aquí. A ver, el asesor de asuntos internacionales del presidente Ignacio Lula da Silva, Celso Amorín, sugirió que en las últimas horas al mandatario... Le sugirió que en las últimas horas al mandatario... ¿A quién? ¿A cuál mandatario? ¿Pero a quién se lo digo? No dice acá. ¿Se lo pidió a Maduro? No sé. La repetición de las elecciones en Venezuela como solución a la crisis política que se agudizó en los ministros del 28 de julio. Amorín introdujo la idea de manera informal al ejecutivo del Palacio de Planalto, tras entablar diálogos con otros actores internacionales. Y según confirmó el diario local Valor Económico, se trata de una iniciativa que no ha sido abordada con Colombia y México, los otros dos países que están junto con Brasil, negociando entre el oficialismo y la oposición venezolana una resolución al problema. Esto no es verdad. Esto es un globo de ensayo. A ver, como es percibido por la comunidad internacional. Eso es viejo en política. Mira, di tú algo a ver qué tal es la respuesta que da la gente. Si la respuesta es buena, no podemos ir a fondo con eso. Si la respuesta es mala, bueno, fuiste tú el que lo dijo. No fuimos los demás. Eso se llama globo de ensayo. Globo de ensayo. Lula, por su parte, se mantiene firme en el reclamo de la presentación de las actas oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral, aunque según funcionarios de su gabinete, el pasado jueves habría reconocido durante una reunión que Maduro debía haber tomado la iniciativa de llamar a elecciones nuevamente. Si esto se da, voy a decirles algo a ustedes que son mi querida audiencia. A este problema venezolano hay que darle una salida. Aquí nuestras opiniones son buenas, son válidas y contribuyen. Pero aquí hay que, como si fuésemos una tropa. Les coloqué un ejemplo a ustedes hace un tiempo atrás. En Roma, Roma la gobernaba, el Imperio Romano lo gobernaba un Senado. Era el Senado quien gobernaba Roma. Pero cuando Roma entraba en guerra, nombraban un dictador. Para que fuese un solo comandante el que dirigiera las operaciones militares. A mí me parece, mis queridos amigos, que nosotros tenemos que esperar que María Corina y Edmundo y la plataforma hagan su negociación. Hagan su negociación. No sé, Yasmín, creo que vi al profesor Lombardi queriendo entrar allí. No estoy muy seguro. Vamos a esperar. Ya son las 30. Ya debería estar por ahí el doctor. Así pues que aquí hay que esperar la propuesta que pueda hacer quien. María Corina Machado. Que es quien hace las propuestas. Que es quien dice, vamos para allá. Vamos. No nos podemos dividir. Esta fuerza no se puede dividir. No hay ninguna razón para dividirse. Hay que darle una búsqueda a un problema que permita que el 10 de enero se instale Edmundo González Urrutia en la presidencia. Tal cual como ganó la elección. Si aquí hay una nueva elección en Venezuela. Ayer escuchaba un buen análisis, un beta político que hizo este muchacho, vaya, se me olvida el nombre en este momento, que tiene un sobrenombre un tanto extraño. Bueno, él nos dijo ayer, si ganó Edmundo con el 67 y hay una nueva elección, va a ganar con el 90. Aquello va a ser, pero el chavismo va a salir rabioso a votar por Edmundo González Urrutia. Porque lo que ha ocurrido en Venezuela no se lo cala a nadie. Ya no se lo cala a nadie. Porque hay mucho, mucho chavismo honesto. Mucha gente que ha venido apoyando ese proceso. Pero que hay gente honesta y dice, bueno, perdimos, perdimos. Perdimos, perdimos. Perdimos, perdimos. Hay otros que se mantienen. Porque la manguanga es muy buena y aunque sea un gobierno ilegal, pues van a intentar sostenerse en un gobierno ilegal. Les decía, mis queridos amigos, que Andrés Manuel López Obrador dice que por el momento no negociará con Lula, da Silva y Gustavo Petro sobre la crisis política de Venezuela. Yasmín, ¿me estás escuchando? Hazme una seña si me escuchas. Te pido, por favor, que hable con el profesor Lombardi porque ha intentado entrar en dos ocasiones y no ha podido entrar. Te lo agradezco. Ahora no, porque vamos a esperar que se resuelva, a que resuelva el Tribunal de Venezuela, expresó López Obrador. ¿Tendrá alguna información López Obrador? Nosotros no, no sabemos, no sabemos. El profesor Lombardi entra, ahí está. Profesor, ¿cómo está usted? ¿Usted me escucha? Perfectamente, Juan Carlos. Buenos días. Bueno, buenos días. Un placer tener a nuestro queridísimo profesor Lombardi. Hace casi 26 años inauguramos este programa y él fue mi primer invitado. Me di el gusto de tenerlo como invitado y hoy lo vamos a tener para que nos analice cómo observa la situación venezolana. Profesor, vamos desde lo muy general, se nos volvió a ir el profesor Lombardi. Creo que tiene algún problema con su internet. Vamos a ver si vuelve a acomodarse allí. Estamos esperando por él, pero ahí viene la cosa. Entra y se sale. Pero nos escuchó perfectamente. Vamos a esperar en tanto nosotros seguimos firmes acá con la noticia, con la información. Entonces Andrés Manuel decide que va a esperar. A mí me hace, me hace ruido esto que dijo Andrés Manuel López Obrador. A menos que él tenga algún pitazo, alguna información. Ustedes saben que ese tribunal responde a los intereses de alguien. Ya hay la gracia. Ese, ese tribunal no, no es un tribunal autónomo. Lo tenemos todos por sabido en Venezuela. El propio madurismo sabe que eso no es así. Y entonces yo no sé si Andrés tiene un pitazo. Pero ¿qué pasa si ese tribunal ordena la repetición de elecciones en Venezuela? Entramos en una etapa. En otra etapa. Todo es una complejidad. Todo es una complejidad. Canadá expresa su apoyo a las gestiones de Brasil, Colombia y México en torno al tema. Vean ustedes cómo el gobierno de Canadá, que es un gobierno progresista, es un gobierno, digamos, de centro izquierda, ha decidido darle un espaldarazo acompañando a los Estados Unidos, como siempre Canadá, para ver si es posible, si es posible que este trío de países de la izquierda latinoamericana logran un arreglo con Maduro que tenga, que permita una salida a la crisis. Y ellos lo que están buscando es una salida a la crisis. La salida a la crisis puede ser, una, el reconocimiento de Maduro, que reconozca que ganó, cosa que pareciera difícil a esta altura del juego. O que haya una repetición de elecciones. O el tercer escenario, que es el peor escenario, es que Nicolás Maduro se alce con el poder a Isla de Venezuela. Nos convirtamos en una especie de Corea del Norte y la situación se haga muy compleja para todos los venezolanos. Muy compleja para todos los venezolanos. El canciller Murillo, que es el canciller de Colombia, ratifica a Blinken, el canciller de los Estados Unidos, posición de Colombia sobre el papel de la OEA en la crisis venezolana. Murillo dijo que la OEA no es un escenario neutral. Petro no quiere nada con la OEA. La OEA no es un escenario neutral. Bueno, allí las cosas se toman por mayoría. Independientemente de lo que piense el señor secretario general, las decisiones en la Organización de Estados Americanos las toman los cancilleres, los países que tienen su delegación allí. No es un escenario neutral, pero se acaba de perder una solicitud de un documento, que era un documento absolutamente zanahoria, que lo único que pedía era que mostrara las actas. Y México, Colombia y Brasil, México no apareció, no tuvo representación.